La serie Sharon La Hechicera está basada en la vida de la cantante ecuatoriana Edith Bermeo, además de situaciones y personajes ficticios. Cualquier parecido con personajes y situaciones reales es coincidencia. Cuando un nuevo año empieza, voy al mar a dejar mis penas y a pedir por el amor. Pero el amor no es muy generoso conmigo. Tan pronto llega, se vuelve muy difícil. Esquivo. Violento. Mi padre decía que el dolor de este mundo era el pago que teníamos que hacer para volver al planeta de los seres felices. He pagado mucho para volver. Le he dado a los hombres y a este país mis canciones, mi alma y mis tías. A cambio de muy poco. Yo soy Sharon La Hechicera. Y esta es mi vida. Y mi muerte. Y no me importa nada, porque no quiero enamorar. Y perderé todo el mejor medio. Esta historia empieza cuando yo tenía 20 años. Y era la desconocida y humilde cantante de Durango. Estar de todos lados. Pero llego, llego, llego. Lo importante es que llego. Nada me detendré en mi carrera de éxito. ¿Qué pasó? Ay, se va a ir el taco, se va a ir el taco, se va a ir el taco. ¿Qué hacemos? Regresamos a la casa. Mis zapatos no te quedan. ¿Eres loca? Un zapato roto más no me va a detener. Me voy sin zapatos. Ay, por Dios. Ojalá que a ese hombre importante que vas a conocer le guste una cantante pata al suelo. Siembra, Ecuador. Siembra. Mira, Rafael, yo creo que ya he esperado bastante por tu estrellita, así que yo mejor me voy. A ver, a ver, Ricardo. Espérate, que ya mismo llega. Tranquilízate, tengo un poco de paciencia, nada más. Esta en puntualidad de entrada a mí no me da buena espina, no habla bien de ella. Mira, espérate. Escúchame, no. Si no sale en la próxima canción, yo me voy. No, 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 espérate, espérate. Toma cierto, esperemos un ratito. Ahí llegó. Esta es la sonora del señor Rafael Lomas, que le ofrece su música tropical y bailable. Y el siguiente tema, ¿qué dice? Las manos arriba, las manos arriba, a ver. ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Dónde está la gente que se mueve más? Báile duro, báile. Eso. Estás sin zapatos. Arriba la espalda, arriba, 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 arriba. Eres el anhelo de mi corazón, el dueño completo de todo mi amor. Desde que te fuiste ya no hay un sol, siempre te recuerdo desde mi balcón. Me duele cuando pasas y te digo de amor, con otra en tus brazos, ignorándome tú. Mientras yo buscaba mi oportunidad, una estrella ya brillaba en el firmamento de la cumbia. Ella era la santanera, la diva primera. ¿Pensaste que te diría? Oye papito, regresa ya. Te equivocaste, no soy la misma. Tú es otro culpa tu lugar. Yo ya no quiero seguir contigo, porque a tu lado esto es un martirio. Vete, no vuelvas, no vuelvas más. Yo ya no quiero, no quiero más. Vete, no vuelvas, no vuelvas más. Yo ya no quiero contigo más. Vete, vete, vete ya. Fuera de mi vida no vuelvas más. Al fin puedo respirar. Fuera de mi vida no vuelvas más. Vete, vete, vete ya. Fuera de mi vida no vuelvas más. Hoy me quiero liberar. Fuera de mi vida no vuelvas más. ¡Gracias! Muchísimas gracias mi público, gracias por venir a mi concierto Ustedes saben quiénes tienen la música nacional ¿Y quién soy yo? Yo soy la reina de la cumbia Porque soy santanera, la verdadera ¡Los amo! Y ella fue la santanera, la diva de la cumbia nacional La número uno La palma está arriba, la palma está arriba, vamos, ya se acaba ¿Y qué te pareció Edith? La verdad nada de extraordinario Mira, yo necesito a alguien con más experiencia No me puedo arriesgar, Rafael Estoy en otro nivel Estoy en el programa de televisión más famoso La verdad yo no creo que aguante a esta novata sin zapatos Mira, esta muchacha tiene mucho talento Además es trabajadora, entusiasta y muy inteligente ¿Y por qué no la quieres tú en tu grupo entonces? Porque las cosas están difíciles para las orquestas que no salimos entre la televisión Nadie nos contrata Además, con esta nueva moda de bailar con disco móvil Se reduce el personal Si ella no valiera la pena, yo la despediría Mira, no sé, yo creo que hay mejores opciones Gracias igual por tu oferta A ver, mira Por favor, permítele una prueba Solo una prueba Igual no tienes mucho que perder ¿Ah? ¿Qué dice? Ay, canto divino, prima Mi prima, la diva divina Ven acá Que sea la última vez que me llamas prima en público, ¿ok? Pásame mi bebé Ay, mi amor, mi vida chiquitito con mami Oye, Boba Cantaste súper bien Yo de ti canto sin zapatos siempre Gracias Vas a ver que van a venir tiempos mejores y me voy a comprar 100 pares Y a ustedes también le voy a comprar muertos de hambre Ya pues deja de rayarme Mejor dime Tu visa Reyes Él vino en la orquesta de hechizos Vio si le gustaba mi presentación o no Ay, ñaña, yo no sé Siempre tiene cara de serio No demuestra nada con la cara Ay, no, ojalá que sí Señorita Edith Bernin No, señor Lomas, discúlpeme Déjeme explicarle por qué llegué tarde Es que... Mire, ve No me diga nada No le quieras que usted conozca al señor Ricardo Reyes Sí, sí, sí Pero si yo soy sin zapatos ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Ya está pensando si te ves sin zapatos, pues, muchacha Vamos nomás, ven Mendoza ¿Y Mandrake ya llegó? Está en el camerino esperando Ok ¡Pero el rato es por mi primera santanera! ¡Va, va, 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 ¡santanera! Estoy harta de estos conciertos de pueblo Es el mismo público de toda... Ahí la tiene mi estimado doctor Santanera, la diva del Ecuador Santanera, quiero presentarte al doctor Mera Congresista y padre mismo de la patria Intenté encontrar el ramo más lindo, pero... Obviamente, cualquier flor palidece de tu belleza Gracias, doctor Un gusto conocerlo No, al contrario El gusto es completamente bien Será un placer compartir unos minutos Con una mujer tan hermosa Y con tanto talento Una de las cosas hermosas que nos regala nuestro Ecuador Doctor, usted tan amable Yo simplemente soy una artista intentando vivir de su arte Y yo quisiera que la vivas conmigo Ricardo Te presento a nuestra talentosa cantante Edil Bermeo, la chica de Durango Mucho gusto Te presento Sí, Ricardo Reyes, el dueño del orquesta Hechizos Siempre que puedo veo el programa de Estellos Déjeme decirle que me encanta su orquesta Ah, sé que te encanta, ¿no? Entonces te va a encantar la propuesta que Ricardo tiene para ti Esto le va a dar un giro a tu carrera musical Mira, estoy buscando una chica para hacer coros para Hechizos Una chica joven Talentosa Que se va bien en televisión Mi amigo Rafael me ha pedido que te venga a ver Y bueno, ya te vi ¿Y lo que vio le gustó? ¿Cree que puedo ser parte de su orquesta? No lo sé todavía No me puedo arriesgar Es Televisión Nacional Yo tengo que escoger a la chica correcta Yo soy esa chica Usted dígame cuándo empiezo No es tan fácil Tienes que pasar por una prueba Si sales seleccionada Tienes que aprender un tiempo el negocio Y no vas a ganar plata Pero vas a ganar experiencia Luego el canal tiene que medir Cómo reacciona el público contigo Y después de eso podemos verlo del contrato Usted dígame Yo voy a la audición que usted quiera Hago todas las pruebas que usted quiera Y trabajo sin paga No importa Usted dígame ¿Cuándo es la audición? Ok Mira, no te prometo nada Pero Todo depende de ti Ven mañana a esta dirección y Bueno, ahí vemos Vamos a estar ahí hasta las 12 Gracias Ok Te aseguro que usted es el hombre Que va a cambiar mi vida Y es Ricardo Cantadora, ¿no? Lo bueno es que es una muchacha humilde Que sabe lo que quiere Es tan importante Mira, te digo la verdad Bien podría ser un diamante Pero también podría ser un carbón Ya lo sabremos Entonces, este Aquí está Mi dirección Gracias, doctor Pero ya le dije que yo no estoy de ánimos Como para ir a fiestas hoy Gracias Doctor Compréndala Está un poco agotada Hemos tenido algunos conciertos Entrevistas En realidad estamos agotados Simplemente es cuestión de Simplemente Me quiero cambiar de ropa Quiero ir a mi casa Quiero dormir Quiero descansar Eso es todo Sí, pero usted me dijo otra cosa ¿Ah? Sí, sí, doctor Doctor Le agradezco mucho por sus obsequios Por la invitación Pero ya le dije que no Buenas noches Doctor Yo lo llamo Tengo su tarjeta Me contacto con usted Si le pido mil disculpas Yo arreglo esta situación Buenas noches Buenas noches ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a entender Que yo soy una cantante? No soy una de tus mujeres Suelas para andar en fiestas privadas Bueno, entonces Cantante Ya es hora de que vayas viendo De dónde vas a sacar Para todos esos gustitos Que tú tienes Gustos muy particulares De hecho Por ejemplo, este ¿Verdad? El licor caro que tomas El licor caro que tomas La ropa cara que usas Todos estos caprichitos Tienen un precio Entiéndelo Yo soy una artista Y ya no estoy para este nivel Ya no me interesa Seguir cantando Para tanto pobre Tom Peor para ese político gordo Y feo que me traes ¿Cuándo vas a entender? Yo quiero internacionalizarme Quiero ser una estrella afuera Y tú no haces nada En vano te llaman El mago de la cumbia Internacionalizarte Sabes que eso tiene un precio, ¿no? Cuesta mucho dinero Y contactos Contactos como el que acabas de perder El doctor Mera, por ejemplo Yo no estoy en venta Yo soy una artista, mi amor Yo no necesito Ni estoy dispuesta A acostarme con hombres Que yo no quiera Si te das cuenta Que en esta carrera Necesitas darlo todo Darlo todo Sobre el escenario Y fuera de... Lárgate ¡Lárgate! ¡No me sirve! Simplemente no te necesito No te necesito ni como representante Ni como amante Como nada Está despedido ¡Lárgate! Oye, tú sí que no tienes vergüenza, ¿no? Soy cantante de cumbia La vergüenza se me queda en la casa Bueno, quiero saber ¿Cómo va a reaccionar mi mamá cuando le digas que vas a dejar la sonora? Bueno, aún no es nada seguro Primero tengo que pasar un casting Y luego un tiempo de prueba Bueno, lo bueno es que te van a pagar más No me van a pagar ¿Qué cosa? ¡Eddie! ¡Eddie! Ay, ese gallo me tiene harta Algo deberías de hacer con ese animal De verdad Canta desde las cuatro millones y despierta a todo el mundo No tengo pollo Ay, pues debería comprarle a don Leopoldo Favor nos haría Una funda le estoy diciendo Buenas tardes Buenas ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ¿Cómo ha pasado? Esperancita Oiga, tanto tiempo Ya ni se la ve Sí, lo que pasa es que estaba trabajando Y ahorita tampoco tengo tiempo para atenderlas Porque voy a hacer la merienda Perdón ¿Y sus hijas? Qué interesada Bien, gracias Gracias Oiga, Esperancita Y Edith Siguen la cantada Uy, porque me contaron que esa profesión es de la perdición Sí, me han dicho Sí, me han dicho Por eso pregunto No se preocupe Ella sabe defenderse sola Verdad Oiga, Esperancita Y ha sabido algo de su marido El Virgilio Así yo supiera No creo que sea de su interés Anda apurada, vecina ¿Sí? Déjeme conversar con el señor ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ahora sí se puede Dígame quién le puedo servir Ayúdeme con algo Mire, necesito que usted me fíe un atuncito No sea malito Yo sé que no le he pagado hace mucho tiempo Pero en la quincena ya prometieron pagarme el sueldo Ayúdeme con eso Vea, 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 Esperancita La verdad es que siempre le he ayudado Pero esa vez creo que no se va a poder Todo se pone caro Vea, además, mire la cuentaza que tenemos aquí Y su hija es la que más pide Y nos paga Oiga, Esperancita Esperanza Oiga, sus hijas no le dan nada para las compras Por lo menos algo deberían aportar Y no dejarlo a usted que se mate Y con los pescados en la fábrica Están grandes Ellas ya aportan Señoras, ese no es su problema Si mis hijas me dan plata O no me dan plata No es su problema ¿Por qué no se ocupan de sus casas? Que yo me ocupo de la mía Maestro, es una gran noticia Ahora sí creo la resurrección de la ópera en Guayaquil Lo esperamos pronto Gracias Mi amor El cantante lírico respondió El que necesitábamos para poder empezar nuestra gira musical Qué bien El zar de la cumbia ecuatoriana Tiene por esposa a una delirante aniñada A la que solo le interesa salvar la ópera En una ciudad a la que poco le interesa ¿Te pasa algo? Perdóname, ¿sí? He tenido un día largo Y hablar de ópera no me cae bien ahora Tal vez Eso te haga sentir mejor Recibí diez folletos de fertilidad De la clínica de los Estados Unidos Podemos viajar la próxima semana Mira, mira Eso puede esperar, ¿no? ¿Hablamos luego? Pero tú me lo prometiste Pilar Pilar Hemos esperado cinco años Podríamos esperar un poco más Hasta que yo tenga tiempo Esto es lo más importante para nuestras vidas Para eso nos casamos Para tener una familia Quiero tener un hijo con mi esposo ¿Eso te parece raro? No Simplemente que no quiero hablar de eso ahora Solamente quiero subir Cambiarme de ropa Y acostarme a dormir Mi familia y yo vivíamos en el Palomar Una casita pobre Ubicada en una zona popular de Durán Entre tierra, lodo, caña y madera vieja Pero también cerca del río Y de la alegría de la gente del pueblo Mi gente Oye, tú sí que quieres matar a mi mamá de un disgusto Tú sabes que todos tenemos que colaborar en la casa ¿De dónde vas a sacar la plata? Ay, 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 yo no sé Dios tiene que proveer Ya no te preocupes ¿Qué te pareció Ricardo Reyes? No sé, lo vi de lejos Normal ¿Tú te acuerdas de lo que decía mi papá? Ay, ñaña Con tantas cosas que hablaba mi papá No Él decía Que un hombre mayor Me iba a transformar la vida Y mi carrera ¿Y tú crees que ese hombre es Ricardo Reyes? No sé No dejo de pensar en eso ¿Eres mi idea o a ti te gustó el veterano? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Que yo nunca me equivoco con esas cosas Bueno, no, espérate, espérate Que yo no sé cómo le vas a decir a mi papá Que no puedes No, no Vuelveme a decir eso ¿Que me va a decir qué cosa? Mami, es que... ¿Puedo entrar en la orquesta de hechizos? ¿La que canta en destellos? ¿Y qué va a pasar con tu trabajo en la orquesta del señor Lomas? ¿Que vas a renunciar? Sí, la voy a dejar Yo no tengo ningún problema Si tu trabajo, este que vas a coger, va a ser mucho mejor Te van a pagar mucho más Vas a tener estabilidad, me parece muy bien Porque, mijita, en esta casa tenemos bastantes problemas con el dinero Sí, mamá, lo que pasa es que al principio no me van a pagar Ya, pero... A ver, a ver, no, 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 mujer No, 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 tú estás loca, niña ¿Qué te pasa? ¿Cómo es eso que te vas a ir a probar? ¡No, la suerte no se prueba! En esta casa necesitamos dinero Pero ella quiere vivir sus aventuras Mamá, yo siempre he querido estar en una orquesta grande Y aparecer en televisión Pero, hija, eso se llama probar suerte Y aquí de suerte no se come Si sabes que acabo de venir recién de la tienda Y ya ni siquiera crédito nos quieren dar Nosotros tenemos bastantes problemas con el dinero Como para que tú vayas a ver tus aventuras musicales Mamá, es mi sueño Pero es mi pesadilla Buenas tardes, familia Buenas tardes ¿Qué hay para merendar? Qué bueno que lo preguntas, mija Porque hoy para merendar hay agua, hierba, luisa y pan Porque de sueños no se vive No me quiero acostar, Pepa No quiero Pásame la botella Pásame la botella Ya, prima, ha bebido demasiado Mire que es domingo Quiero que venga mandrake, Pepa Pero si lo despidió, prima Él se fue bravísimo Acuéstese Es que él no me trata como lo que yo soy Como una diva Como su verdadera mujer Ay, ya descansa Él solo me utiliza, Pepa Él no me da mi lugar Ya descansa, prima Pepa, llámalo Llámalo, Pepa, llámalo Llámalo, llámalo, llámalo Dile que estoy mal sin él Dile que lo necesito, por favor Llámalo Ya Llámalo, llámalo, Pepa Llámalo, llámalo Llámalo Llámalo, prima Duerma, duerma Duerma, duerma Llámalo Duerma que mañana otro gallo nos cantará, prima ¿Sí? De casa Llámalo 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 Ya deja de gritar, Edith Y muévete que vamos a perder el bus Y tú sabes que si lo perdemos nos toca esperar de largo Ya, ya, sí, 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 sí Ay, Edith, ¿por qué siempre te tienes que demorar tanto? Ya, 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 tranquila Que igual la cumbia no puede empezar sin mí Darte como yo, para no hacerte nadie Darte como yo, para no hacerte nadie Darte como yo, darte como yo Sí, mamá Damián me dijo que no quiere hablar de ese asunto Parece que le da lo mismo tener un hijo, ¿no? Sí Te llamo luego Hola ¿Esta mandará qué? Mi marido no te puede atender Si tienes que hablar de un asunto laboral Lo puedes hacer en su oficina Lo que yo tengo que hablar con él no puede esperar Cuando se canse de esperar Le acompañas a la puerta de salida Con la recomendación Que esto es una casa decente No un cabaret Cuidadito con lo que dices ¿Qué haces aquí? Yo vine a hablar contigo muy respetuosamente Amor Le estaba diciendo que si tiene que hablar contigo De un asunto personal Lo puede hacer en tu oficina Pilar, nos dejan solos, por favor Pilar Por favor Yo también A ti la droga te fundió el cerebro No quiero que se vuelva a repetir eso de que vienes a mi casa Yo solo venía a pedirte perdón por lo de anoche Y a decirte que quiero que vuelvas a ser mi representante Y mi amor Te mandé aquí solo por lo menos dame la oportunidad de hablar lo que necesito decirte algo No me siento en mi casa esto no ahorita Ya me cansé de tus mentiras Ya me cansé de tus engaños Hoy solo quedan tristes recuerdos De lo que ha sido nuestro ¡Basta, pésimo! Gracias, siguiente ¡Siguiente! Ricardo, ya no hay nadie más ¿Y no vino la muchacha de la Orquesta de Lomas? No ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si no tenemos cantante El estreno del programa se nos viene encima Buenos días Ajá, llegó la muchacha de Durán Tarde, como siempre Don Ricardo, discúlpeme Vinimos desde lejos con mi hermana Sí, lo que pasa es que no había bus y por eso nos atrasamos Ya, ya, ya estás aquí, ya, ok Vamos, muchachos, esta es la última Párate ahí, por favor, empieza a cantar Sí te sabes la canción, ¿no? Sí, la cantaba con Lomas Ya me cansé de tus mentiras Ya me cansé de tus engaños Y solo quedan tristes recuerdos Pero yo he sido nuestro querer Hoy andas con otra Hoy andas con otra, me dices que no Cuando ya te ha visto toda la gente Hoy andas con otra, me dices que no Cuando ya te ha visto toda la gente No te da vergüenza que hasta tu familia Ya se han dado cuenta de lo que tú eres Hoy andas conmigo y mañana con otra Y no te has nacido, es aquí mismo querer Debería algún día, sufriendo y llorando Cuidando muy caro, por lo que me hiciste Pilar, perdónala, ¿sí? El alcohol y las drogas la están consumiendo Pues parece que a ti también te está consumiendo Eso no me cabe la menor duda No me interesa lo que tengas con esa mujer Ni tus negocios de la cumbia Puedo seguir mintiéndoles a mis padres Que tengo un esposo ejecutivo Que nuestro matrimonio va de maravilla Pero te pido, por favor Que esa mujer no vuelva a entrar a mi casa Ok, ahí nomás Gracias Gracias No le gustó Si quiere yo lo puedo volver a repetir No, no, gracias, ya oí y ya vi lo suficiente ¿Sabes qué, ñaña? Vámonos No hacemos nada aquí No, yo no me voy a ir de aquí No hasta que me diga en qué fallé ¿En qué fallé? ¿Qué no le gustó? Mira, en realidad te faltó seguridad Y esto es televisión y tienes que impactar Yo puedo mejorar, usted me permite Yo ensayo y yo soy la artista que usted necesita Ñaña, ya vámonos No saben reconocer lo bueno cuando lo ven Vamos a buscar otra orquesta Edith Te espero mañana aquí en los ensayos Ya Ven, por favor, con más seguridad Y dispuesta a trabajar duro Yo no tengo mucha paciencia La primera te voto Gracias No lo voy a esperar, gracias Sí Bueno, y ustedes a seguir ensayando ¿Qué pasó? Nada Que el muy estúpido me trata como plato de segunda mesa Y no se da cuenta que es el manager de la cantante Más importante que tiene este país Pero si lo despidió Pues prima Y va y se para en la casa donde vive con su mujer ¿Qué quería? ¿Que le inviten a comer? Hablas tonterías ¿Dónde están las botellas? Ya no hay Con la sed que tiene no queda nada Venga Anda, cómprame dos botellas, por favor Prima, ya paré con el guaro que se mete Mire que le está haciendo daño Se está quedando sin vos Y a este paso se va a quedar sin amigos A ver Si yo te traje del pueblo Es para que me obedecieras, ¿verdad? No para que me des consejos Anda Y obedéceme A ver Bueno, yo creo que con esto nos alcanza Como para pagarle algo De lo que le debemos al paisano Mañana podemos comprar un pollito Para cenar mejor que hoy día Y así salir de pobres Váyanse a dormir Buenas noches Mamá Discúlpeme por no aportar en el fondo Yo estoy invirtiendo mi tiempo En cumplir mi sueño Y espero que en serio lo entienda A ver, Edith La única manera De cumplir los sueños Es trabajando Y si yo le pido a todos mis hijos Que colaboren con los gastos de esta casa Es porque yo necesito que mi descendencia Entienda y comprenda Que a base de esfuerzo y de trabajo Se puede salir de la pobreza Se puede vencer la pobreza Yo sé que no es fácil Pero con el sudor de mi frente Y de la de todos mis hijos Vamos a salir adelante Yo no estoy en contra de tus sueños Pero no te quedes a vivir en ellos Esa ñaña Vamos a dormir, ¿sí? Vamos Ñaña, yo te prometo Que desde mañana Mis sueños empiezan a hacerse realidad Y cuando sea famosa Y tenga plata Yo misma voy a construir una casa grande para todos Desde mañana voy a empezar a vivir Los mejores días de mi vida No, no, no Paren, paren, paren A ver, a ver Edith, ¿qué se supone que quieres hacer? ¿No fui claro? ¿O te lo tengo que explicar como un niño? Ricardo, yo... No quiero escuchar ninguna excusa Te quiero ver bailar y cantar bien Vamos tres veces esta canción Y ni siquiera le pones ganas Disculpe No, no Las disculpas no funcionan en este medio En la televisión, en la música Necesito gente comprometida Y si tú no vas a dar el 100% Entonces mejor ni lo intentes Vamos en la segunda estrofa, ¿ok? Vamos, vamos A ver, Edith Los músicos están dando su poco tiempo Para que tú puedas ensayar Ya vamos tres veces Y no estamos avanzando nada Yo te pregunto ¿Estás extrañando tu bandita de pueblo? Mira, Edith En la televisión no vas a cantar para cuatro pelagatos Te va a escuchar todo el país ¿Ok? Aquí no hay segundas oportunidades ¿O quieres volver a ser esa doña nadie? ¿Y a dónde crees que vas, Edith? A mi casa No me interesa estar en un lugar donde me tratan mal Este mundo es para gente con carácter Con nervios templados A mí esas cosas no me gustan Esta no es una orquesta de pueblo Aquí se viene a trabajar duro y no a hacer berrinches Deja de portarte como una niña malcriada Y empieza a portarte como una profesional A mí no me vuelve a faltar el respeto así Yo he trabajado muy duro Como para que alguien me venga a decir Que es ser profesional y que no Si te vas ahora Olvídate de hechizos Olvídate de la televisión Y olvídate de tus sueños de fama Tú decides ¿Qué le parece el nuevo material, jefe? ¿No me vuelven loco? Para conciertos en pueblos pequeños están bien Pero no es lo que estoy buscando Es que encontrar hembras como la santanera es difícil Pues deberíamos empezar a buscarlo ya Porque tarde o temprano Su alcoholismo la va a matar Y si no es la copa, bueno, será su edad Jefe No parece tener más de 35 Mendoza, mi querido Mendoza El mundo de la combi es muy cruel Con las mujeres que envejecen Los hombres pueden seguir cantando hasta viejos Pero las mujeres, no ¿No? La edad les pasa la cuenta Es muy cruel Mi amor ¿Por qué me has tenido tan abandonada? Mendoza, déjanos solos Sí, señor Te recuerdo que fuiste tú la que me despidió Como tu representante Y te atreviste ir a mi casa Mi amor Mendoza, mi amor Mendoza, mi amor Mendoza Tú sabes la impulsiva que soy, ¿verdad? Pero también sabes que estoy dispuesta a hacer lo que me pidas Para que me perdamos lo que sea Lo que sea No importa Debería hacerle caso a mi mamá Debería regresar a la sonora Gano poco Pero soy feliz No, ñaña Quítate esas ideas locas de la cabeza Ayer no estabas hablando de lo que dijo mi papá Sí, pero ya no creo en esas cosas Mentira Sí crees Sí crees Él te dijo que iba a parecer un hombre maduro a tu vida Y que transformaría tu carrera Edith Edith, mírame Si tú realmente crees que ese es el hombre Tienes que ser fuerte Y paciente ¿Sabes? A veces pienso que Yo vine al mundo cuando ningún astro estaba alineado Con malas estrellas, diría papá Y yo creo que él no quiso decírmelo Para hacerme creer lo contrario Este es el canal El negocio que mis abuelos tenían en Durán Ella es mi madre Y la que está en su vientre A punto de la ser Soy yo Aunque todos esperaban que fuera un niño Oiga, oiga, no olviden Venga para acá Venga Mamá, ¿qué le pasa a Benito con mi papá? Nada importante, mija Son cosas del negocio Sí, pero están como raros Pasa algo Si vas a preocuparte por algo Preocúpate de tu marido Sí Que en vez de estar cerca Cuidando de ti Que ya mismo se te sale ese muchacho ¿Sí sabes? Está como brinquillo por ahí con otras mujeres A lo tuyo, mija A lo tuyo Él es mi padre Lo recuerdo así Siempre galante Alegre Con muchos sueños en la cabeza Aunque también Con muchos demonios Deben estar alerta La gente de la aduana Anda dando muchas vueltas por los bares No te preocupes Que ellos nunca llegan por acá Cobra Está completo Eh Ay, para ahí Venga Cuente, cuente Confíe nomás Vaya, tranquilo Está completo Ya No hay ningún problema Es licor de contrabando, ¿verdad? Sí Eso es ilegal Usted sabe Nos vamos a meter en problema ¿Cuántas veces hay que decirle? Mija, esto es asunto de mayores Uno sabe lo que hace Además Esto es para ganar dos, unos centavos más Para poder sostener a la familia Mira tu caso Hay que ver si aparece El irresponsable de tu marido Para que afronte la situación Antonio Pedrito ¿Cómo le va? ¿Saben una cosa, muchachos? A mí la luna me habla por las noches Pero durante el día El sol me da la energía que necesito Para trabajar abriendo caminos Pero eso sí, muchachos Con una cerveza bien helada Yo lo único que sé del sol Es que estuvo fuerte el día de hoy No sé si me dio energía Pero sexy me dio Y la única que me habla, compadre Es mi mujer A ver, madrina Unas bien heladas ¿Ya escuchó, madrina? Dos heladas Ya le pusiste el ojo No, Antonio Solo estoy viendo el mensaje Que la luna me acaba de enviar Y este sí que es un buen mensaje Cuidado, Virgilio Ella tiene dueño Y tú tienes dueña No, Pedrito Nadie tiene dueño El cosmos nos hizo libres Ya, Pedrito Papeles, señores Unos policías Hay unos policías allá afuera Tranquilo A ver Van a salir Y se van a mezclar En medio de la gente Despacio Despacio Vaya, vaya, vaya Respire, respire, respire Los astros te iluminan Con su magia Y hoy brillan por ti ¿Sabías? Ay, señor Las cosas que dice Está un poco loquito Bueno, dígame ¿Qué va a pedir? Por ahora solo pido Saber cómo te llamas Soy Yilda Yilda, ¿y qué te parece Si dejas de trabajar Y te pones a bailar Conmigo un ratito? No, señor Lo que pasa es que En este momento no puedo Además a mis papás No les gustaría Pero a ti sí Porque lo puedo ver En tus ojos Oye ¿Qué es lo que le estás Diciendo a mi muchacha? Deja de molestarla Tú eres un hombre casado Y la tienes bien preñada Señora, soy casado Pero no degollado Degollado vas a terminar Si sigues molestando A mi muchacha Ay, Virgilio Yo creo que la idea De los astros Era que no conozcas A la hija de Rogelia Tenemos denuncias Que el señor Fidel Cisnero Ha estado comprando Licor de contrabando Por favor, señoras Hagamos esto por las cuentas Por favor, no sea malito Podemos arreglar esto Sin que se lo lleven Fidel, escúcheme Podemos arreglar Claro, colaboramos Claro que vamos a colaborar Pero escúcheme Le propongo algo Ahí están No, no, no No, no, no Se lo llevan No se lo llevan No se lo llevan Por favor Espera Ay, Antonia Esa muchacha Si que está linda No se me emocione Mucho, compadre Esa jovencita Tiene quien la defienda Sus padres Son cosas serias, Virgilio Te aseguro que Desde ahora No la dejan sola Ni un ratito Por ella me arriesgo Por ella, lo que sea ¿Cómo piensas hacer? Ay, Pedrito Las estrellas Se van a encargar De eso Tranquilo No se lo llevan Que es inocente Aguanta, hija Caramba No lo matrate así ¡Cállate! Esto te hace daño No ve que mi hija Voy a parir No se lo llevan No, no Lo dije Limpé ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡No! ¡Déjalo! 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 Tengo miedo, mamá Es como lo sentí La primera vez Tranquila, mamita Tranquila Que ya vamos al hospital No me siento bien Tere, Tere Mamá, trae a Tere No, no Tere se queda Vecina, no sé, malita Téngamela un ratito ahí Mi amor, van a ser tu hermanito Pórtate bien Vamos, vamos ¡Naldo! ¡Naldo, Naldo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayúdanos, hijo, ayúdanos Que se me viene el bebé Voy a parir ahorita Vamos, yo la llevo Yo la llevo, vamos ¡Vamos, vamos! ¡En esta carcacha! ¿Qué pasó, doñita? Hermelinda nunca me falla ¡Súban, suban! ¡Súban, suban! ¡Súban, suban! ¡Aguanta, mamita! ¡Prende, prende! ¿Qué fue? ¡Ay, qué pasó! No sé, doñita Nunca me falla Y ahora le da cuarto de hora ¡Ay, mamita, mamita! Espera, espera, aguanta Ahora sí se murió ¡Ay, por Dios! ¡Naldo, dijiste que funcionaba! ¡Pero es que sí funcionaba! ¿Sabes qué? Ya, 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 mi gata ¡Mírala! Van a tener que buscar otra manera de llevarla ¡Pero cómo! ¡No sé, doña Raquel! Debe ver si revivo este aparato ¡No me falles, hermelina! ¡No me falles! ¡Ay, madre! Espera, espera Espera Si mi mamá me encuentra aquí me mata así que tenía poquito tiempo Tranquila Tranquila que el Dios del amor nos protege ¿Cuántos años cantando y cantando en la Sonora? Esperando una oportunidad, ñaña ¿Y para qué? Edith Rosario Creo que por tener un mal día no te tienes que poner así Malos días son los que más conozco Y sí, eso es lo que me da el mundo del espectáculo Yo no lo quiero ¡Ay! ¡No, no vale la pena! ¡No vale la pena! Ya, ya, ñaña, ya ¡Basta! En el mundo siempre ha existido gente mala y en el mundo del espectáculo más Siempre hay mentiras peleas escándalos ¡Esto es así! ¿Eh? Pero yo te conozco pero es mucho más fuerte que eso ¿Quién puede ser? Adivina ¿Quién es? Ricardo Reyes ¿Es en serio? Lo acabo de ver ¿Qué vas a hacer? No sé No sabes Vaya y arregle su problema que ya estás grande ahora ¿Cómo dios con mi casa? El Lomas me dijo dónde vives ¿Qué quiere? Decirte que para sacar un diamante de un trozo de carbón se requiere un gran esfuerzo Altas temperaturas mucha, mucha presión Tú naciste para ser un diamante Mira, si te presiono es porque yo quiero verte llegar a hacer todo eso que puedes ser Sí, pero no me parece que me deba ofender en público Sí, es verdad me excedí pero me da coraje que te veo y pareciera que tú no quieres llegar a brillar como debes y yo creo en ti ahora te pido que tú creas en mí no te vas a arrepentir faltan pocos días para para salir en televisión yo quiero que tú seas la cantante de destellos yo creo en ti yo solo quiero ayudarte a transformar tu carrera ¿Qué significa esto? ¿Por qué ese hombre te está tocando? ¿Qué es esto, Edith? ¿Quién es él? Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero en fin te quiero y es la verdad Románticamente ¡Gracias! ¡Gracias!